El chef tres estrellas Michelin Toño Pérez, del restaurante Atrio, ha recibido el premio a la excelencia Picota del Jerte 2023, de mano de la consejera de Agricultura de Extremadura. Un acto que ha tenido lugar durante el Salón Gourmetz de Madrid. Bueno, por recibir el premio Picota, la verdad es que es un orgullo. O sea, está referenciado con uno de los grandes productos de nuestro territorio. Y bueno, ese premio a la excelencia, la verdad es que es todo un lujo. Todo un lujo. Yo me siento muy feliz porque son premios que vienen de nuestra tierra. El chef ha recibido el galardón como reconocimiento a su larga trayectoria y su cocina creativa, pero a la vez sencilla, que coloca a los productos extremeños en el centro de sus creaciones. Pues este año hemos elegido a Toño Pérez precisamente porque queremos premiar su disposición siempre que ha tenido con nuestro producto, promocionándole y reconociéndole. Entonces al final ese es el objetivo. Tras la floración del jerte, las cerezas y las picotas llegarán en las próximas semanas. Se trata de productos exclusivos que llevan siglos cultivándose siguiendo tradiciones familiares. Tener una denominación de origen como la cereza del jerte supone un producto de extrema calidad. Cuando hablamos del jerte, hablamos de la cereza. Hablamos del cerezo en flor, pero luego de toda la campaña que lleva el cooperativismo y las empresas de la comarca. Significa fijación de la población al territorio y significa regadío de montaña. Y en todo eso estamos trabajando y es importantísimo para el norte de la provincia de Cáceres. El premio Picota reconoce la labor de profesionales de diferentes ámbitos que destacan por su trabajo y por difundir la calidad de la cereza del jerte. En años anteriores, ha recaído en figuras como el periodista Roberto Brasero, la cantante Soraya Arnelas o el programa de televisión española Aquí la Tierra.